La hoja de ruta de las políticas que vamos a llevar adelante en los próximos dos años para abordar todas las violencias por motivos de género. Es un plan que tiene algunas acciones y medidas concretas vinculadas a la prevención, otras a la asistencia, otras a la protección y al fortalecimiento de la justicia. Un programa se llama Programa Acompañar, que es un programa de transferencia monetaria y de asistencia para las personas que están en riesgo con violencias de género. La idea es que nosotros podamos acompañar durante un periodo, en principio de seis meses, con una transferencia monetaria de modo tal de poder acompañar ese tránsito de las personas que están en situación de violencia a empezar a construir un proyecto de vida autónomo. Vamos a construir en los primeros dos años, que es el tiempo que dura este plan, construir o refuncionalizar 12 centros integrales territoriales de género y diversidad. La idea es que sean espacios en donde uno por provincia, donde haya la posibilidad de, junto con la provincia, Nación y los municipios, llevar adelante las políticas de prevención, de asistencia, de protección, que haya espacios de capacitación, que haya lugares, incluso en aquellos en los que podamos refuncionalizar o construir también para que mujeres o personas que están en situación de violencia y sus hijos tengan que tener algún pequeño tránsito puedan hacerlo desde ese lugar. Un programa de ayuda urgente y de apoyo económico y asistencial a los familiares, y al círculo íntimo de las personas víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios.